La vida como yo, la vida como yo, la vida como yo La vida como yo, la vida como yo La vida como yo, la vida como yo ¡Gracias! 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 De San Antonio a Maicín, de Pequena está buciendo ahora por 45 años. Generación tras generación. Lo más grande de la historia. ¡Mano arriba de una hora! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ahí va! De Aarónia hasta atrás. ¿Sabe cómo es? ¡Mira! ¡Vengo de Navaja! ¡Uso y bambanero! ¡Cómo lo dice el color bueno! ¡Ajá! ¡Que te lo cuento sincero! ¡Vamos a ver! ¡Vengo de Navaja! ¡Oye! ¡Uso y bambanero! ¡Oye! ¡Por que no te pienses nunca, pues! ¡De toda suerte! ¡Que nunca dice! ¡Vengo de Navaja! ¡Uso y bambanero! Porque camino cansa el río del tejido... ¡que te lo smashedes! ¡Ajá! Y te lo ha quotidiano cae Paul! ¡Vengo de Navaja! ¡In oder and delete! ¡Uso y bambanero! ¡Oh! ¡Mano arriba! ¡Era! ¡Era! ¡Esta! ¡¿Qué va livel? ¡Y? ¡Usoy bambanero! Mano más río, no lo esperas ¿Qué me parece? Soy mamario Oye como dice, oye como tanto primero Soy mamario Ahora, vamos a comer, oh Soy mamario Ché, los jugadores de esta... Yo te quedo en el suelo Mano más río Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí, mira Ahí, mira Juan Pablo Cicero Miran lo mirolo botanilla Oye como dice el Comenista Oye como dice, oye Yo te entero Oye como dice el Comenista Oye como dice el Comenista Oye como dice el Comenista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!